¿Dónde carajo queda el buen amor? Porque viene del odio. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas. Y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que no recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. No son solo memorias, son vida abierta, continúa y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escucha, escucha, mientras se alza la voz que no recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memorias, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escucha, escucha, mientras se alza la voz que no recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memorias, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan.